Estoy aquí grabando canciones La siguiente canción se llama Mil lágrimas de amor Es una vieja de De estilo Cory Paddy No sé si la vaya a gustar, pero A ver Que sucede Estoy Es un sentimiento Que no puedo Encontrar Yo que me muero Tras día Y no lo puedo Evitar Solo yo Me encuentro Solo está el mundo ¿Por qué Eres así? Viendo como Muero Solo melodía Más y más Subido por ti Porque tú eres Una princesa Que se trata Como tal Solo un sueño Encontrarte Otra vez Futuro Cercano Se a Dos amigos Es un sueño Que moriré Encuentro Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Sabe ¿Quién soy? Un guerrero De amor El paladín Un sentimiento Muy fuerte Que eres Todos los días Después Lloren Oli paladín Yep Yer Yer